Música Los primeros recuerdos son los que más duran, los que más fijos se quedan en tu memoria, ¿no? Yo siempre recuerdo en Segovia, ahora que hace tanto calor, pero una de las cosas que recuerdo, yo que soy de poco madrugar, cuando empecé, con una bicicleta de piñón fijo, que era lo que te decían que teníamos que empezar la temporada, bajando, que es la de Santa Lucía, la que va para la Fuencisla con placas de hielo. Y dije yo, estaba loco, ¿cómo podía hacer eso? Y lo recuerdo como una locura ahora, pero lo recuerdo, esa ilusión que si había que madrugar, madrugabas y hacía 5 grados bajo cero, como si hiciese 20 sobre cero. Todo lo podía, esa fuerza, y eso es lo que más me gusta, de esa fuerza que te da cuando te gusta una cosa y te entregas al 100%. Todo ha cambiado, todo es diferente, ¿no? O sea, hoy en día tenemos un conocimiento mucho más global, entonces el ciclismo de Segovia era muy de Segovia, o sea, en cambio ahora el ciclismo yo creo que se mueve más a nivel nacional, en algunas cosas. Es muy fácil ir a correr hoy en día a Santander como a Zaragoza, ¿no? En mi época que yo empezaba, ibas a correr a Valladolid, Ávila y Valencia como muy lejos, o sea, tenía que ser todo mucho más cerca porque las carreteras no te permitían ir mucho más lejos, ¿no? Por eso yo creo que es diferente, todo es diferente y de dureza, dureza física creo que da igual, es una dureza ahora creo que más, es una dureza diferente porque entonces vivía un esfuerzo físico enorme y en cambio ahora todo parece que tiene que estar controlado por algo, ¿no? Bien por los entrenamientos, bien, o sea, digo de chavales, o sea, no hablo ya del ciclismo profesional que lo está todavía mucho más controlado, ¿no? Entonces es diferente, yo creo que ahora es un poco a lo mejor más ingrato, entonces era mucho más afición, que siempre llegas al ciclismo porque afición y porque tienes unas cualidades, pero yo ahora lo veo a veces más ingrato porque se preocupan de cosas que no es realmente el hecho del disfrute de la bicicleta, hay otros componentes. No tengo un punto de inflexión, yo siempre he comentado y no lo digo ni por presumir ni nada, yo tenía físicamente unas condiciones muy buenas y entonces ya desde siempre tuve ofertas para ser ciclista profesional. ¿Qué ocurrió? Que yo también en una serie de pasos que te vas marcando que si el servicio militar, que era el que era una frontera, había algunos ciclistas amateurs que habían tenido propuestas y pasaron a profesionales sin haber hecho el servicio militar y yo quería ir como cerrar una etapa, cerrarla bien, ¿no? Y entonces yo quería llegar al ciclismo profesional centrado a ser ciclista profesional, pero nunca con la conciencia de que pudiese llegar a ser un ciclista profesional de nada, ¿no? Por muchos adjetivos muy buenos que me daban, yo lo veía como una transición a no sabía dónde y si puedo fijar un punto de inflexión, yo siempre digo que sería el Tour de Francia del 83, ir allí a correr, descubrir la carrera fue increíble porque descubrí de pronto una carrera que sin conocerla me di cuenta que tenía cualidades para ser ciclista profesional e incluso triunfador, ¿no? Que eso, como digo yo, ser ciclista profesional está muy bien, pero ser triunfador es algo que no se me pasaba por la cabeza. Hombre, hay dos pericos, ¿no? Se puede decir, el perico corredor, pues el que yo se veía mucho más humano, tenía que luchar más, daba más disgustos con mis despistes y con mis aciertos, ¿no? Eso yo creo que siempre me permitió ser una persona como más querida o más próxima, porque la vida es muy dura y todo es muy complicado y yo pues con mis desaciertos la gente se solidarizaba, ¿no? Y luego cuando resurgía el triunfo, pues parece que cuando llega el triunfo después de un disgusto lo saboreas más. Entonces, en ese aspecto yo creo... y luego sobre todo mi carácter extrovertido permitía que la gente contactase conmigo y me quisiera, ¿no? Y luego, post ciclista, yo creo que es indudable que la gente me sigue teniendo la memoria, sobre todo pues porque al estar ligado con los medios de comunicación y especialmente con televisión española, si no como tantos otros grandes ciclistas, estaría en la recámara de la memoria de alguno y no estaría actual, o sea, pero eso es así y bueno, yo estaré, espero estar en boca de la gente muchos años, pero sabedor que, bueno, habrá un año que ya dejará de ser, pero yo creo que por eso la gente me oye al comentar el ciclismo, cuenta alguna batallita, o si no, batallitas que cuentan los padres a los hijos o ya casi los abuelos a los nietos y entonces saben que Pedro Delgado no solo fue un ciclista, o sea, no solo es un comentarista, sino que fue un ciclista famoso en su día. Yo soy una cara, ¿no?, del ciclismo de Segovia y del ciclismo de otras cosas, pero yo creo que hay mucha gente que trabaja de una manera oscura, gris, que lo hacen por pura afición y sin un reconocimiento público de ningún tipo, que tampoco lo quieren, ¿no? Y bueno, yo son personas que me caen bien y me encanta colaborar en lo que puedo, ¿no? A lo mejor el hecho de vivir en Madrid no permite tener tanta vinculación como a lo mejor no hubiese gustado estar más al día de otras carreras, porque en Segovia se sigue habiendo un ciclismo badeando, estamos badeando bien la crisis porque se siguen celebrando muchas carreras, no como en otras ciudades, y bueno, ahí el referente es la carrera del pavo y la marcha mía, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo en la medida de caja de resonancia, de hacer más ruido, de mayor repercusión, la gente esta que está en la sombra, sé que lo agradecen, que yo lo hago el cantado de la vida, y entonces, bueno, a mí me parece muy bien, porque tenemos, yo creo que, suerte en las dos, ¿no? Primero, la marcha cicloturista, porque yo estoy ahí mucho más volcado, pero luego la carrera del pavo, el hecho que sea en un momento que no hay nada de deporte a nivel nacional, nos da una salida que la gente de todo el mundo se acuerda, o sea, yo ayer fue, no sé quién le dije que venía hoy a la presentación, y creía que era la presentación de la carrera del pavo, y dije, no, no, esa es de invierno, esta es de verano, esta es de puros ciclistas, de ciclistas deportivos, lo otro es más diversión, y bueno, yo estoy encantado que se me ligue, y sobre todo con Segovia y con estas cosas, porque como amante de este deporte y como segoviano, pues lo agradezco, ¿no? Aunque, sobre todo, sé que hay un trabajo de otra gente que son los que realmente hacen que esto salga adelante. A mí no me deja más que asombrar, pero bueno, a lo mejor también la capacidad de asombro no es que remita, sino que te das cuenta que es una realidad, ¿no? El ciclismo como reto deportivo, como deporte ocio, y lo que más me asombra, que vengan dos mil ciclistas a participar en mi marcha, lo que más me asombra ahora es porque este año además, otros años ya me habían llamado, pero este año es que me llamaron, como con un intervalo de cinco días, un ciclista, Michael Rasmussen, danés, que venía con un grupo de ciclistas aquí, que quería hacer la vuelta, o sea, lo que es mi marcha cicloturista con daneses, ¿no? Y a la semana siguiente, Tony Rominger me llama a lo mismo que traía un grupo de suizas. Eso me asombra más, ¿no?, que venir a lo que es la marcha, porque se puede decir, hay muchos días del año y que, bueno, que la gente que venga de Suiza o de Dinamarca a montar en bici y hacer la marcha Perico de una manera anónima, pues realmente que me hace mucha ilusión, porque tú lo haces porque te pilla al lado y la gente que viene, pues sí, Madrid o que tengan de Barcelona, es un viaje, pero no sé, lo ves como que es más asequible, ¿no?, y saben quién es Pedro Delgado, pero cuando viene gente de fuera y es profeso un grupo de 30 ciclistas, pues realmente me llama mucho la atención y, bueno, es una cosa que yo lo vengo comentando últimamente, que es un turismo diferente, el turismo del ciclismo, que van a grandes puertos, a grandes rutas y que hay mucha gente en el mundo de los países más pintorescos y que viene luego mucho friki a nivel individual o a nivel grupo a hacerlo, ¿no? Y eso es lo que más me asombra y, bueno, agradezco que Segovia y mi marcha esté en el corazoncito de algún ciclista que tú no sabías ni que podían pensar en venir a Segovia a montar en bici. El mundo del ciclismo de competición es muy complejo porque, si bien es verdad que en mi época el ciclismo profesional era como muy básico, ciclismo profesional España, ciclismo profesional Italia, ahora la globalización ha roto los esquemas y la sensación que hay es que hay ciclistas rusos, hay ciclistas africanos, hay ciclistas australianos, americanos, o sea, hay ciclistas por todos lados y todos estos tienen su cávida en el ciclismo profesional. Entonces, hay relevos generacionales y en España nos toca un relevo generacional muy duro porque Valverde también es maduro, Joaquín, contador, Samuel Sánchez nos va a decir ya adiós, aunque Samuel ya lo mejor de sí ha dado. El ciclismo español va a vivir una sensación de recuerdos, ¿no? Vivir de los recuerdos. Afortunadamente está ahí Miquel Landa, ¿no? Y a lo mejor luego salen otros chavales. No sé, yo esto es una pregunta que es difícil de contestar porque yo siempre digo, en Bélgica después de Edimer se andan buscando al Edimer de turno y van encontrando buenos corredores. En Francia, después de Bernarinol, andan buscando otros sinoles o otros fiñones, ¿no? Y tampoco encuentran. Y en cambio en ciclismo hubo la época de Miguel Perico, luego la de Indurain, luego ha estado Carlos Sastre y luego la era de Alberto Contador. No sé, la verdad es que parece que tenemos suerte de momento en que hemos ido encontrando sustitutos, ¿no? Adiós. Y.